Bienvenidos a otro test del musiquiatra. Hoy estamos viendo un pedal de la empresa argentina MBS que se llama Rising Sun. Este pedal es nuevo, es un diseño nuevo esta empresa. ¿Y qué es? Bueno, acá dice Digital Chorus, adelante. Pero en realidad es mucho más que eso. Es bastante raro, o sea, es un pedal que hace efectos que no puedes conseguir en un chorus común. Te voy a contar un poquito cómo funciona un chorus para que entiendas qué es lo que te voy a mostrar en este pedal. Un chorus no es nada más ni nada menos que un delay con modulación. O sea, tenés por un lado la señal pura de la guitarra y por otro lado una señal retrasada unos cuantos milisegundos y esa señal retrasada se modula, o sea, el tiempo de delay va variando de una manera cíclica. Entonces cuando ponés las dos señales juntas, una suena normal y otra como que se va desafinando y esa sumatoria de sonidos produce el efecto de chorus. O sea, básicamente un chorus es un delay muy cortito con modulación. Bueno, ¿qué pasa acá? El Rising Sun es en realidad un delay que puede llegar a tiempos bastante extensos. Es como el Delayla de esta empresa pero le han agregado modulación. Podríamos decir que es una especie de, como una versión, no lo es, nada que ver, pero para que entiendan por qué lado va, es similar a lo que sería un Carbon Copy pero al revés. El Carbon Copy es un delay que tiene modulación y esto es un chorus que puede producir delays. Es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos controles aquí arriba, controles de velocidad, controles de profundidad y un control que la empresa lo ha marcado como Headroom y en realidad es un control de feedback. O sea, la cantidad de veces que repite el delay. No sé por qué le pusieron Headroom, pero es bastante confuso y mi humilde sugerencia es que le pongan feedback o le pongan cantidad de repeticiones o le pongan el nombre que quieran, pero Headroom en realidad, a menos que aparezca alguien de MVS y me explique por qué y me haga entender porque realmente yo por ahí no lo entiendo, me parece que no está bien ese nombre ahí porque no tiene nada que ver. Headroom es otra cosa. Pero bueno, cambiando de tema. Adentro el pedal tiene dos controles más que uno controla el volumen del efecto y el otro controla el tiempo del efecto. O sea que vos controlando con los controles internos que tiene el pedal podés lograr efectos de delay largos. ¿Ok? Ahora está seteado de una manera que tiene delays muy cortos para poder producir efectos de chorus. Yo te voy a mostrar, yo lo estuve jugueteando un ratito y lo seteé de una manera que a mí me gusta. Ahí... Está seteado como un chorus amplio. Esto es una guitarra pelada. La guitarra es una Polrasmith SE Single Cut y el equipo es un Mesa Boogie Stiletto Deuce con una caja con dos Celestion Vintage 30. Este es el sonido limpio. Ok, vamos a aprender el Rising Sun. Automáticamente produce un efecto mucho más espacial. Está seteado como un chorus amplio. Ok, ¿qué pasa acá? Si yo el control de profundidad lo empiezo a mover, fíjense qué pasa. ¿Escuchan el retardo? También empieza a producir como unas desafinaciones. O sea, se escucha bien claro el delay desafinado. Si yo le agrego de aquí, del Feedback, que ellos lo marcan Headroom, fíjense qué pasa. Y las repeticiones se multiplican. Así suele bajo el Depth. Bajo el Speed. Y esta es la velocidad. Y esta es la velocidad. Hay que ver un chorus muy amplio. Ahora, fíjense. Si le doy de acá, al Headroom al palo, tengo el famoso efecto rebotín. Bajo el Headroom. Bajo el Depth. 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 a mí la impresión que me va dando el efecto cuando lo voy usando es que en realidad es un chorus muy amplio, suena ancho y es como un efecto bastante bizarro por momentos o sea, si vos querés comprarte un chorus para sonar 80s, este pedal no es ¿por qué? porque no es un pedal que vos lo prendés y suena a chorus lo tenés que buscar, tiene muchísimas más cosas que un chorus es un delay con modulación y si empezás a jugar con los botones que tiene adentro se pone mucho más interesante todavía a mí particularmente me parece que es como una especie de hallazgo tener tanto control sobre el delay y sobre las modulaciones para poder buscar sonidos diferentes críticas, bueno, me parece que como dije antes, esto de Headroom para mí no tiene nada que ver el Headroom para mí es otra cosa, no tiene nada que ver con el feedback me parece que estaría buenísimo sacar una versión del Rising Sun con por lo menos el control de tiempo de delay afuera por ahí es demasiado complicado hacerlo, o se puede poner un costadito o se podría hacer un agujerito en la tapa de abajo para que vos puedas meter el destornillador y mover los trimpots sin sacar la tapa porque es muy interesante lo que podés hacer con esos controles o sea, el pedal está bárbaro me parece que es un desarrollo que puede llegar a dar mucho que hablar suena bien, no hace ruido, suena simpático, es true bypass es importante decirlo también está muy bien construido y realmente no tengo mucho más para decir que tenés que probarlo, no te pierdas de probar este pedal porque es un pedal raro, no es común, no es una imitación de nada y eso está buenísimo por lo menos no luce como una imitación de nada y podés lograr sonidos interesantes bueno, ha sido otro test del Musiquiatra balena 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 porque el va こちら pelina la query ac paz